Ustedes deben de entender que una madre definitivamente siempre va a tener unos sentimientos fuertes a su hijo. Hay muchas personas que han criticado tanto las expresiones que ha hecho. Mira Mimi, cansada y agotada estoy yo. Al igual que muchas personas que están cansados de ver este drama. Que más allá de una realidad, yo creo que casi casi se puede utilizar como un libreto de una telenovela, sin duda alguna. Porque es que ya han pasado los límites del respeto. Ella en esa entrevista mencionó, yo tengo miedo de que mi hijo cuando crezca vea estas cosas que están sucediendo. Pero oye, es que la situación la está provocando a ella. Porque quien impide... Bueno, pero él también hace sus cosas. Óyeme, óyeme. Lo de la foto, él puede haberlo hecho muy bien adentro del centro de convivencia. Porque esperar entonces a salir fuera con donde están los medios y las cámaras de televisión para entonces hacer ese acto. Tiene derecho, es su padre. O sea, independientemente, aparte que si ustedes se fijaron bien, el peluquero hasta se sonrió. Él se burló prácticamente de que no pudo darle el... Porque, o sea, no le permitió tomarse la foto con el hijo de Julián. Así que yo creo que ahí hay gato encerrado y yo creo que hay que ya terminar con este tema. Bueno, pero la realidad del caso es que tras las declaraciones de Julián Gil, Marjorie aprovechó y se expresó en Televisión Nacional. Vamos a ver qué fue lo que ella dijo. Esto psicológico se lo vas a dañar tú cuando no estás permitiendo que su hijo, o sea, tu hijo comparta con Julián. Y obviamente, tal vez en estos momentos no porque apenas no tiene conciencia porque es un bebé. Pero eventualmente, cuando él crezca, cuando vea estas imágenes que sin duda las va a ver. O sea, ese es el daño que le estás haciendo tú. Yo creo que esto ya es algo que se debe resolver fuera de las cámaras porque ya es una falta de respeto total. Bueno, yo entiendo que esto es de parte y parte, Jackie. No simplemente le podemos echar la culpa a Marjorie porque, repito, o sea, también en muchas ocasiones Julián Gil ha utilizado, ¿verdad? La prensa y los medios para él también hacer diferentes tipos de declaraciones acerca de Marjorie. Esto es una guerra que llevan de parte y parte que hemos tratado de ver, ¿verdad? Hemos tratado en muchísimas ocasiones este tema con, pues, con jocosidad, diciendo, pues, que este culebrón, el popcorn, etc. Pero es que esto definitivamente no va a acabar. Por lo que hemos visto, cada cual tiene su punto de vista y hasta que esas personas no encuentren la paz, lamentablemente van a seguir utilizando los medios de comunicación para expresarse y no entender que esto se debe de hacer entonces fuera de los medios de comunicación. Y sobre todo el perdón, que yo creo que es la clave dentro de toda esta situación. En otros temas, hace varios días presentamos aquí en Paparazzi TV que Justin Bieber reventó el teléfono móvil de un fanático. Y ahora le contamos que el controvertible cantante tuvo una acción heroica al golpear en la cara a un hombre que le daba a una mujer durante el festival de Coachela en California.